Francia Márquez sale en defensa del presidente Petro ante acusaciones sobre dineros ilegales en la campaña presidencial. La vicepresidenta de la nación se pronunció por medio de redes ante las acusaciones sobre dineros ilegales en la campaña presidencial de Gustavo Petro el año pasado. En medio de la audiencia de Nicolás Petro y Dave Vázquez por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, el fiscal Mario Burgos aseguró que Petro si habría recibido dinero irregular y que parte de este dinero terminó siendo destinado para financiar la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Sin embargo, los miembros del pacto histórico, la coalición política a la que pertenece el presidente, han salido en su defensa. La vicepresidenta Francia Márquez el jueves en horas de la noche ha ratificado su apoyo incondicional al mandatario, respaldándolo frente a las acusaciones a las que actualmente se enfrenta. Como lo hemos demostrado, somos pueblos luchadores por la vida y la dignidad, que no tenemos nada que ocultar. ¿Qué creemos en este proyecto político y en su transparencia? Este es un proyecto de cambio y no nos van a doblegar. Todos somos testigos de la firmeza, rectitud e incorruptibilidad del presidente, expresó la vicepresidente por medio de Twitter. Además, Márquez reiteró su confianza en la integridad de Gustavo Petro y ha instado a esperar el desarrollo de las investigaciones para esclarecer las acusaciones. Confío profundamente en el presidente, nos unen valores, sueños y una propuesta de cambio, un vínculo fraterno que se funda en la confianza y en la integridad. Desde el principio, el presidente y el gobierno hemos pedido que se adelanten las investigaciones necesarias. Mi total confianza en un proyecto que no busca dilaciones ni hace señalamientos para entorpecer la justicia. Esta nación ha sufrido durante décadas el manejo ilegal de las instituciones. Nuestro gobierno no replica esas actuaciones. Somos millones los que defendemos esa verdad. Vamos a seguir trabajando de manera incansable hasta que la dignidad se haga costumbre, enfatizó la vicepresidente. En la audiencia del juez se reveló que Vázquez y el hijo mayor del presidente están cooperando con la Fiscalía General de la Nación para revelar todas las pruebas de la supuesta red de corrupción que están relacionadas con la campaña presidencial de su padre. De acuerdo con la Fiscalía, Nicolás Petro indicó que está dispuesto a aportar las evidencias que tiene en su poder sobre los dineros que recibió tanto para beneficio personal como también para la campaña presidencial de su padre.